Bueno, vamos a jugar a Final Fantasy, vamos a seguir con la historia, después del último día que nos pasamos como la zona de introducción, que es la zona del pueblo de Lunet y todos estos, y el boss final de esa zona que es el Jhin. Vale, hoy no sé, como este juego no tiene por algún motivo ajustes de audio, no sé si ahora se oye muy bajo, muy fuerte, tengo que ajustarlo desde el volumen general del ordenador. Otro día se escuchaba muy fuerte y no quiero que hoy se oiga tan fuerte porque si no no se escucha ni mi voz, pero igual ahora se escucha un pelín bajo. No lo sé. De momento lo voy a dejar así, y si veo que se escucha muy bajo o lo que sea, lo subo un poco. Vale, porque al menos se me oirá a mí, que otro día se oía el juego perfecto, pero a mí mi voz se oía muy baja. Vale, entonces, a ver, ¿cómo están los señores estos? Están todos a tope de vida, ¿vale? Perfecto. Ahí nos pone que las dos flechitas estas es porque el nivel de trabajo nos ha bajado, porque nos cambiamos el último día, nos cambiamos los trabajos. Y hay que... hay que volver a recuperar el nivel de trabajo, ¿vale? Entonces... a ver, vamos a ver cómo hacemos esto. Creo que también cogimos el barco de este señor que nos sigue y reventamos con una herramienta que nos fabricó el herrero del pueblo de Recia. Reventamos una roca que había aquí y ahora ya podemos pasar, y ahora accedemos como a esta zona, ¿vale? Si abrimos el mapa, estamos aquí, y ya podemos ir por toda esta zona que veis de aquí. El mar aún no lo podemos cruzar, creo que por aquí tampoco... por aquí abajo tampoco podremos ir. Pero por esta zona sí. Entonces vamos a ver qué bichos nos aparecen por aquí. Simplemente para investigar un poco. Creo que estos eran bastante flojos y ya... Ya nos aparecían en la otra zona, si no me equivoco. Vamos a atacar normal. Con los cuatro seguro que los matamos. Estos con los bastones no quitan nada, pero los que llevan las espadas sí. ¡Hostia, no! ¿Ark? ¿Ark lleva bastones también? Que pues... a hostias quitan un montón, ¿eh? Creo que de hecho no habíamos probado las nuevas armas que conseguimos en... comprando en las tiendas de... de ese pueblo ahí, que no recuerdo cómo se llama. Pero vamos, el de este señor. Bueno, de este señor no, donde nos encontramos a este señor. Vamos a ver qué más nos sale por aquí. La siguiente zona, por lo que vemos, es el pueblecito y luego la montaña, ¿vale? Pero quiero dar un par de vueltas por aquí a ver qué vemos. Vale, estos sí que son nuevos, ¿ves? Estos lagartos no los conozco, así que vamos a probar magias. Entonces, eh... vamos a hacer un piro... a este señor. Vamos a atacar normal, vamos a atacar a este. Mira, y Zid nos ayuda, perfecto. Tomé hace piro. A ver cuánto quita el piro a estos bichos. ¡Hostia, ataca a los dos! ¡Muy bien! ¡Presencia! ¡Buen trabajo, la verdad! Eh... Ark quita más, eh, que el... Las espadas no quitan mucho, ¿no parece? Pensaba que quitarían más las espadas, la verdad. Pero bueno, es verdad que el nivel de trabajo de Ingus ha bajado un montón y por eso quita menos ahora. Vale. Vamos a dar un par de vueltas más, a ver qué más hay por aquí. Vale. Este aquí... Este creo que es débil contra el fuego. Y este, a hostias, lo mato. Magias no sé cuántas puedo hacer. Puedo hacer siete. Pero bueno, como ahora vamos a... De hecho, que tú vas a defender, pues no haces nada. Ahí. Crítico y me quita uno. Genial. Vale. Cuidado con los magos que... Eh... Golpes físicos aguantan menos. 200. Te lo he dicho que era débil. Vale. 120. Lunet. Me gusta. 48 de experiencia. A ver, no son muy tochos los enemigos. Esta zona, pero no está mal. No. 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 A ver si vemos alguna más. Y ya nos metemos en el siguiente pueblo. Vale. Este lo habíamos visto. Así que nada. Vamos a atacarnos mal con todos. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? Uy, le vas a pegar una hostia. ¡Tú me amartillazo! 141. Hasta luego. ¿Qué grande? ¿Qué grande? ¿Qué grande? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? ¿Cómo que se va a...? ¿Qué? 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 Aquí, ahí oculta una aldea de gnomos. Bosque al sur de aquí. Pero creo que no podemos ir. He oído que hace años un mago viajante escondió un remedio curativo en alguna parte del pueblo. Vale. Habrá que encontrarla. Esto es la posada. Le pone in, es cierto, es la posada. Mira, aquí tenemos hierba de eco. Cura la mudez. La mudez creo que no me prohíbe, o sea, me impide hacer magias. Me voy a pillar un par, por si acaso. Y la aguja de oro es importante porque la montaña que vamos ahora te petrifican todo el rato. El resto de momento no me interesa. Descansar aquí cuesta 40 guiles la noche. Tien por culo, tío. Voy a pagar para que me robes, tío. Uy, esta señora está durmiendo aquí. Oh, Desc, mi querido Desc, ¿cuándo volverás? Está hablando en sueños, creo. ¿Por qué te has ido a las montañas del oeste? ¿Dónde mora un dragón? ¿Y por qué te vas a un lugar así solo? Chicos, ¿creéis que debería echar un vistazo a esa montaña del dragón? Chicos, vayamos a buscar ese tal Desc y traigámoslo de vuelta. Bueno, pues vamos a buscar al Desc. Mi hija Salina se ha enamorado de ese vagabundo, Desc. Hostia, no seas así, señora. Pero el granuja no esperó ni dos días antes de largarse, farfullando no sé qué de algo que debía hacer. Salina no ha parado de llorar desde entonces. Pero señora... No sé así usted... ¡Epa! Cositas. Me gusta. ¡Mazo! ¡Ojo! A ver... ¿Se lo puedo poner a alguien? Equipo, mazo, se habla de Mlitzhilo, no. ¡Mazo! ¿Quién puede llevar mazos? A ver, trabajos. Ladrón, monje, magor... Igual el monje puede llevar mazos. El ladrón no creo, la verdad. No veo nada. ¡Eh! Ahí hay algo, tú. ¿Cómo puedo ir ahí? No, 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 no. Puedo entrar. ¿Por aquí? ¿No? ¿Cómo llego hasta ahí? Ah, mira. Fíjate. Aguja de oro. Nos viene bien. Perfecto. Vale, he entrado aquí. Sí, que me querían robar, es verdad. Vale. ¿Qué más hay por aquí? A ver. El joven Des me compró el último hechizo minimalía que me quedaba. ¿Que para qué sirve ese hechizo? Ya te lo diré. Te reduce el tamaño de un gnomo. Vale, el minimalía lo necesitaremos. Lo vamos a necesitar más adelante. A ver qué me vende esta gente. ¿Vende cosas más tochas? ¡Ojo! Ah, pero escudos no quiero. Y todo esto ya lo tengo. Nada, basura. Basurísima, nada. No quiero nada aquí. Vale, ¿y aquí qué hay? No ocurre nada, claro. Es que aquí no te puedes curar. Te vienen a pagar, ¿eh? Son listos y nada. Para reordenar el inventario en la pantalla de menú, selecciona un objeto y a continuación seleccionate el otro objeto en el que queréis intercambiarlo. Sí, voy a estar yo aquí intercambiando objetos. ¡Eh! ¡Hola! Normalmente no vienen muchos visitantes por aquí. El último que tuvimos fue un joven llamado Dest. Por cierto, me he olvidado de grabar. Porque soy muy listo, así que tendré que descargarme el... El directo para no... Pues para que se vea esta parte que hemos hecho. Este está tosiendo. ¡Uy! Está tosiendo. ¿Qué le doy? ¿Le doy una poción? ¡Oye! ¿Antíoto? No. Es que me está gastando cosas, ¿eh? ¿Hierva de eco? ¡Oye! ¿Qué coño quieres? La señora cita enfermada mientras está afuera. ¡Uy! ¡Qué su mujer! Pobrecita. No temáis. Se pondrá bien. Solo podría conseguir un fasco de elixir. Vale. Necesitamos un elixir. ¡Uy! Hay muchos frentes abiertos. Tenemos que hablar con el rey Argus. Tenemos que... Eh... Buscar a Dest. En la montaña del dragón. Y tenemos que encontrar un elixir. Que por aquí, alguien me ha dicho que en el pueblo, un señor había escondido como un remedio curativo que igual es el que necesitamos, ¿eh? Aero es un hechizo de magia blanca que aprovecha el poder del viento para dañar al enemigo. Los monstruos voladores son muy vulnerables a él. Ojo, pues hay que conseguirlo. Aero. Ahí lo podré comprar, ¿no? Ojo. Hola, guapo. Soy una bailarina. ¿Quieres ver cómo me muevo? Venga, sardanas ahí. ¡Ole! Muy bien. ¿Este qué me dice? Bienvenidos al Magnet Cupo. Tu papa, esto ya lo leímos. Que te envían mensajes. Dicen que en el bosque al sur de aquí, nada. Esto ya lo he leído. Por ahí no podemos pasar. Quizá veáis Z y M en la parte inferior de la pantalla del menú. Usad Z y M para cambiar de pantalla. Vale. ¿Este señor? Me vende armas. Hostia. Ah, de acá en mi trílogo. No me interesa. Es mago. Tendrá que estar por aquí, digo yo, ¿no? No sé dónde estoy yendo. Hostia, puedo bajar a la cascada. No sé dónde estoy yendo, pero por aquí tiene que estar el elixir. Ah, igual está en este cofre. Tómalo. Soy un genio. Vale. Así pues nos quitamos una cosa encima. Vale, por aquí que ahí hay algo. Ah, no. Está cerrado. Vale. Vale, pues vamos a curar a la mujer esta de Zid. ¿Qué le pasa? Está teniendo espasmos. ¿Qué va? Cálmese, por favor. Este tiene nada. Eh, ¿dónde estaba la casa de Zid? Eh, mira aquí. No, ¿verdad? No. No. No me acuerdo dónde era. Vale, voy a comprar aquí... Ah, cura, electro, electro. Causa veneno, toxis, tiniebla, causa ceguera. A mí las magias de causar efectos no me molan mucho. Más que nada porque tenemos, como sabéis, tenemos huecos de inventario de magias, ¿vale? Entonces no podemos... No podemos tenerlas todas equipadas, ¿vale? Electro creo que es de nivel 2, lo pone ahí. Entonces me voy a comprar uno y cura... No sé si cuántas tenemos. Si cura tenemos una, me voy a pillar otra por si acaso. ¿Vale? A ver. Magia. Arc. Arc tiene una cura. ¿Y refia tiene otra o no? Sí, vale, pues curas no queremos. Queremos... Ponerle hielo. O sea, electro a arc. Perfecto. De momento solo tenemos una. Y refia de momento nada. De momento vamos así. Mago blanco creo que solo puede usar magias blancas, ¿verdad? Lo que no sé si el mago negro... ¿Por qué es mago negro el que tengo? Mago rojo. Ah, mago rojo. El mago rojo puede usar tanto blancas como negras, creo. Vale. Vamos a... ¿Dónde está Zid? Tengo que curar a su mujer. ¿Dónde está? Me he perdido, eh. Aquí tiene que ser, ¿no? No, sería un trago. Es decir... Ah, aquí. Sí. Aquí es. A ver, señora. Póngase bien usted. ¡Olé! Mi tos. Ha desaparecido. ¡Me encuentro mejor! Os agradezco mucho de vuestra ayuda. Gracias de nuevo. Ahora os debo dos. ¿Habéis crecido tanto? ¿Cómo? ¿Qué? Solo nos conoces desde hace dos días. No hemos podido cambiar tanto. Jeje. Me acabo de acordar. ¿Veis esa lámpara de la pared? Empujadla. ¿Qué esconde este señor? Y se abrirá el pasaje al hangar donde solía guardar mi viejo barco. Puede que encontréis algo de utilidad. No os preocupéis. No podemos dejar que nuestros problemas entorpezcan nuestro viaje. Ir con mucho cuidado, ¿vale? Ok. ¿El Argus? ¿El rey Argus? ¿De dónde es? Es el... Espérate. Estoy intentando abrir el mapa aquí. Pero no deja. El rey Argus no es el de este castillo, ¿verdad? Con este hablamos. Será de otro. Entiendo. O sí. Es que me ha dicho que tenía que hablar con el rey Argus. No entiendo ni bien. Vale, quería asegurarme que tenía todo lo de bien. Vale. Entonces. Hostia, soy imbécil. Me he ido sin lo de la lámpara. Lamparita. Vale. Hostia, ¿dónde me lleva esto, tú? Lo que tiene aquí escondido el señor, ¿eh? ¡Uuuh! Pan de Gnomo. No sé para qué es. No lo acuerdo. Poción. Gran Arco. Tío. Pan de Gnomo. Aguja de Oro. Flecha Férrea. Joder. Tiniebla. Tiniebla es una magia, ¿no? Y cola de Fénix. Que igual me interesa hacerme... Me... Uno de estos lleva un arco, ¿eh? A ver, un momento. Magia. Arc. Aprender. Tiniebla. Se lo voy a poner de momento, pero si veo que... Causa esta ceguera, vale. Si veo que tengo que ponerme alguna magia o alguna otra magia que me guste más, me quito tiniebla, ¿eh? Ya os lo he visto. Vale, y por aquí hay algo más. Sí. ¡Ojo! Dos mil guiles. Dios. Dos mil más. Hostia, el señor está forrado. Cola de Fénix y cola de Fénix. Y me... Me regala cuatro mil guiles el tío. No sabe nada. Vale, pues... Nos vamos. Debería ponerme el arco porque igual va bien contra los voladores, ¿eh? De la montaña. Y además... No tenemos a Aero. Deberíamos encontrarlo. A ver. Vamos a ver si... Ingus se puede poner arco. Sí, gran arco. Es que igual me interesa, ¿eh? Hostia, bendito es las flechas. Es la madre que me parió. Flecha férrea. A ver si puedo comprar flechas. Alarmero. ¿Tienes flechas, señor? Flecha férrea. Eh... Vale, el número estoy... Lo que estoy comprando, ¿no? Igual debería probarlas antes. No sé si... Pero bueno. Voy a comprar 20. Que con eso... O más. Tenemos un montón de dinero. Pero voy a comprar 30. Y vamos viendo. Si no, ya vendrá a comprarle más. Vale. Eh... Entonces, tengo que ir a la montaña, ¿verdad? Pero mi duda es... El... Al... El rey Argus, ¿quién es? Voy a mirar si en este castillo... Yo creo que no es este, pero... Por probar que no sea. Castillo de Sasuna. Vale, claramente. Este más. Ala, comprobado. Pues nos vamos al... A la montaña, ¿no? A ver si no me revientan mucho. Tengo que ir mirando si hay cosillas por aquí. A ver si. Vale, pajaritos. A ver. Aquí te voy a atacar normal. El aero no tengo. Pero tengo electro. Que quita mucho. Pero ahora mismo... Eh... Ahora mismo... Electro solo puedo hacer un par, ¿eh? Vale, quita bastante. Quita bastante las flechas. Me gusta. Estos dos no quitan nada. ¡Dios! ¡61! Hay uno. ¿Qué hablas? Uno, 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 uno. Es que me la... Me la percificas, de verdad. Tú que me revientan. Eh... Magia. Cura. Ah, y no puedo curar a Recia. Genial. Reto. Ojo de oro. Recia. Me la van a matar. Debería haber hecho una cura después del objeto. Cuánta vida tienen. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre me atacan a la misma? Uf, menos mal. Me lo petrifican otra vez. Pero bueno. Hasta ya, ¿no? Te vas a ayudar a un tiro. Listo. Eh... Magia. Cura. Cura. Vale, son bastante tochos todos esos enemigos de aquí, ¿eh? No. Uf... Madre, me han certificado dos en una pelea haciendo experiencia, ¿eh? Por eso. Estaba activado. Ni tan mal. Vale, un momento. Vamos a calmarnos. Vamos a hacer esto bien. Voy a atacar a este. A este le voy a hacer magia aquí. Voy a hacer un electro porque si no... Me van a reventar, ¿eh? No quiero gastar más objetos. Con esta me voy a defender. Ah, quitamos un poco estos. Vale. El electro lo va a reventar en principio. Ahí está. Casa. Está con la normalidad. Con esta me defiendo. Hostia, ¿qué dices? Ah, me quito muy poco. Es un piro, ¿sabes? El bicho este. Vale, subimos de nivel. Subimos los trabajos. Vale. Vamos a ver. Me han explicado un poco aquí esto. Voy a ir aquí mismo, tío. Voy a apagar. Para que me curen porque... Me da pereza irme tan lejos. Sí. Te pago. No pasa nada. Pues este es el pueblo más barato. De los más baratos, ¿eh? Para dormir. Cada vez son más caros. Vale. Y por lo que veo tendré que comprar más agujas de oro, ¿no? Sigue petrificado, Ingus. A ver. Sigue petrificado, tío. Voy a mirar una cosa. Creo que... Esa casa de ahí me quita todos los estados alterados. Esta de aquí. ¿Puede ser? No ocurre nada. ¿En serio? No era aquí. Pues voy a tener que usar un objeto, ¿eh? Uf. No gusta, no gusta, ¿eh? No gusta que... Que me petrifiquen. Creo que voy a pasar... Voy a intentar pasar la montaña lo más rápido posible. Creo que va a ser lo mejor. Creo que sí. Voy a intentar huir, ¿vale? Vamos a verlo. Vamos a ver si podemos huir de... De las peleas. A ver. Es con la M, creo, ¿no? ¡Casa! No por culo. Vale. Vamos a huir, tío. Qué asco de sitio, tío. Me va a petiscar todo el rato. Aunque igual podríamos subir unos nivelillos también, ¿eh? Deberías... Deberían... Deberían pelear un poco. Para subir unos niveles. Aquí, igual me interesa, ¿eh? Como nos podemos curar en el pueblo... Vamos a subir un par de niveles, ¿eh? Magia... Piro. Esta... ¿Con esta qué hago, tío? Es que esta solo me puedo curar. Vale. Vale, le quitan un montón a Reftia. Los demás te aguantan bien. Aunque se me atacan siempre... Lo quito otra vez. ¡Ah, madre de los barrios! No sois pesados, tío. No sois pesados, tío. Cabre, yo no puedo atacar con eso. ¡Desastre! Es que es una pereza, ¿eh? Paso de subir niveles aquí, tío. Da mucha pereza que me estén petrificando todo el rato. La verdad. Vamos a huir todos los robados. Me cansa esta gente. La verdad. Estos bichos, tío. Ahora que me he puesto el arco ese para... Me he comprado flechas para que me iban bien para los dichos voladores. Y ahora voy a huir, pero bueno. A ver si estos no me petrifican, al menos. Si estos no me petrifican, igual solo son los otros pájaros los que petrifican. Entonces... Podemos luchar solo contra estos. Cuatro, amiguitas. Madre. ¿A dónde te queda? En casa. Me da. Uf. Me ha reventado, ¿eh? Las pechas. Vale, pero son más flojitos. 65 de experiencia. Los otros me dan 50 cada uno. No sé dónde, ¿eh? Supongo que para arriba. Vale, estos son los que me han pereza. Así que... Chao, bambino. Ala. Aguja de oro, vale. Me viene bien. No sé si me muestro a la derecha. Creo que hay algo. No sé muy bien por dónde es. Igual es por los dos sitios. Vamos a atacar normal. Que como ninguno se ataca a un cuerpo también. Vamos a hacer así. Muy bien, y fallas. No menos. Uy, qué poco quita, ¿eh? La espada aquí. Voy a atender con estos y voy a atacar con estos. En casa. Más agujas de oro. Vale, me están dando un montón. ¡Aero! ¡Aero! Ahí está. Magia. Si le damos a... A Recia, ¿no? Que pueda atacar. Pues si no... Atácame, por favor. Es nivel 2. No tiene casi puntos de magia en el nivel 2. Ataque preventivo. Vale. ¿Qué bicho es este, tío? Parece un... Un Rayquaza, ¿no? Rayquaza era, ¿no? Atacamos. Magia. Electro. Magia. Aero. Le voy a tirar de todo. Con el ataco preventivo creo que quitamos más, además. Era un Jusus, este chaval. Nada. Ah, 37 puntos de experiencia. Es que era malísimo. Pensaba que era tocho. Vale. Ningún sube de nivel. Otro de estos. Nada. No te voy a tirar tantas cosas ahora. ¿Qué te vas a ver? Nada. Te defiendes. ¿A qué voy a usar ahora eso? Refia sube de nivel. Creo que solo queda Arki, ¿no? Ah, no. Arki había subido. Vale. Tenemos todos a 11 ya. Ojo. Hemos llegado arriba, ¿eh? ¡Bueno! Dragón. De viazán. ¿Se nos ha ido ya? Ah, vale. Que hemos escapado. Vale, vale, hemos escapado, hemos escapado. Hostia. Vale, creo que en el juego original, al menos el de la DS, te hacían luchar contra este bicho. Pero... No, me estoy equivocando. Tenías que huir o algo así. Pues si intentabas pegarte, te mataba. Creo que era algo así. Vale, hay algo por aquí antes de hablar con el muchacho. Buenas. Un segundo, que he investigado esta zona. No hay nada, ¿no? Vale. A ver. No puedo creer que os haya dejado cazar por el dragón. Mira el que va a hablar. A ti también te ha cazado. Bueno, vale. Me has pillado. Son todos listísimos en este juego. Me llamo Desk. Encantado de conocer. Hostia, que bien, ¿eh? Ah, pues quizás ahora, ¿no? Que luchas. El dragón ha vuelto. Salgamos de aquí. Mi sueño es que enfrentaros a esa cosa. Vale, vale. Pues nada. Sedme caso y corred. Me llamo. Deprisa. Ah, pues sí. Se hace un ataco. Se hace un ataca. Vale. Vale, era esto lo que recordaba. El que es que huir. Ya te lo decía ahí. Huye. Si intentas atacarle, mueres. Adiós. Uf, nos hemos escapado por los pelos. ¿Queréis llevaros esto? Es un pergamino con el hechizo Minimalia. Resulta que estoy un poco verde en el uso de la magia. Pero quizás vosotros, a cambio, dejad que os acompañe a donde quiera que vayáis. He perdido la memoria. Lo único que recuerdo es mi nombre. Nada más. Vale. A mí no me importa. ¿Y a ti, Recia? ¿Qué pregunta ella? ¿Por qué me preguntas a mí? Bah, no importa. Oye, Desk, ¿sabes que Salina está muy preocupada por ti y que sigue esperando tu regreso? Ya, pero... Aunque haya perdido la memoria, sé que tengo algo pendiente por hacer. Bueno, seguro que me acordaré pronto. Os tengo a vosotros para ayudarme. Vale, con este... Des se unió al grupo. Con este íbamos a la... Hasta la torre, ¿no? No sé cómo se llamaba esa torre. Que nos pegábamos contra la medusa, puede ser. Venga, larguémonos de aquí antes de que esa cosa vuelva. Saltad. Creo que sí. No sé cómo se llamaba esa torre. Había rana, sí. No sé, nos convertíamos en rana y todo eso. Nos... Nos sigue un buen trozo, ¿eh? Desk. Por el camino. Estamos bastante tiempo con él. Vale, creo que en este bosque... Ahí está. Arboleda de curación. He venido aquí para llevar un poco de esta extraña agua a la aldea de gnomos. En los bosques del sur. Solo los gnomos pueden entrar allí. A menos que uséis el hechizo Minimalia. Así encogeréis hasta ser diminutos y podréis entrar en Tozus. La aldea de los gnomos. Vale, aquí me puedo curar, creo. ¿Qué más hay aquí? No ocurre nada. Vale, esto me cura los estados alterados, creo, ¿no? Sí. Vale. Entonces... Vamos a ponerle Minimalia a Refia. Al principio. Aprender Minimalia, ¿vale? Cuando somos pequeños no podemos luchar. Hay que acordarse de eso, ¿eh? Porque nos revientan, creo. Vale, y aquí creo que es aquí. Por esta zona está la entrada. Pero tenemos que hacerlos pequeños. Vamos a pegarnos un poco contra estos bichos. Vale, pues al final no hemos usado Aero para nada. Igual nos viene bien en otro momento. Hay que recordar que Aero va bien contra los voladores. ¿Debería ser al revés? A Ingus aún no sé qué hacer. Sí, dejarle el arco o ponerle las espadas, tío. Tengo mis dudas, ¿eh? Este va a hacer magia todo el rato. Como... Como puedo recuperar la vitalidad y todo eso. Hay en los lagos y esos. No hay ningún problema. 330. Esto me lo revienta un poco, ¿eh? O sea, ahora aquí el arco no quita mucho. Aunque la espada menos. Casa. De momento voy a usar el arco y cuando me quede sin flechas, en todo caso, yo me pondré las espadas. A ver si sale algún bicho diferente para verlo, ¿sabes? Simplemente. Y si vemos que nos salen bichos diferentes, pues ya nos vamos. Vale. Creo que el de la espada no es muy tocho. Pero el otro, bueno, el otro no. El otro está bien. No sé cuánta experiencia me va a dar. Creo que no me dan mucho aquí, ¿no? Hostia, que poco quito aquí. Bueno, suficiente. 41 puntos de experiencia solo. Es que el primero que he matado no... Era lamentable. De hecho, creo que haciendo un... Haciendo un piro. A los dos, los mato a los dos de uno. Seguramente. Me voy a ayudar esto. ¿Qué voy a hacer? ¡Electro Plus! ¿Pero tú quién eres? ¿Quién eres, chaval? Vamos, no nos quita mucho el electro. Estoy yo más con piro. Toma, dos. Sí, sí. Los mato de una con el piro. Tengo ya ganas de poder hacerle las... Ahí están. Estos no nos habíamos visto. Tengo ganas de poder hacerme... Las clases, los trabajos ya a finales, tío. Son mil ochos. Estos no nos quita esto. No está mal. Más o menos el arco y las espadas ahora mismo quitan lo mismo. Menos contra los aéreos, que me ha ido bien el arco. Pero el resto... No hay mucha diferencia. Vale, estos... Atacándoles no sacía mucho. Y magia, creo. El piro nos ha quitado bastante. No, por lo menos sí. Bueno, voy a atacar a este. Hostia, que atacas con la espada, tío. Ah, pero lo quitas. Lo quitas mucho, eh. Tanto electro y tanta espada, pero luego... Lo quita, eh. Un malvo. Un mal crítico. Mítica canción, tío. Cada pelea. Cada pelea suena. Nos vamos a hartar, eh. De escucharla. Vale, ahí está la montaña. O sea... ¿Cómo hemos caído de la... De esa... De la cima de esa montaña hasta aquí? No, 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 no. O planta. En cualquier videojuego es débil contra el fuego. Tiru. Vamos a irnos ya, ¿no? Hemos visto todos los bichos, creo. Nos vamos de aquí. Magia, recia, minimalia, a todos. Ahí está. Vale. No. Hostia, me da suerte, tío. Vale, ahora no podemos pegarnos, así que vamos a ir. No era por aquí, tío. ¿Estaba esto? Ahí está. Habla todo como en diminutivos, ¿no? La cuenca de Miralca, hogar de los vikingos, se encuentra al otro extremo del túnel que atraviesa los montes miranos. A ver, un momento. Creo que he leído bastante horrible esto. La cuenca de la cuenca de la cuenca de Miralca, hogar de los vikingos, se encuentra al otro extremo del túnel que atraviesa los montes miranos. ¿Qué son los montes miranos? Solo el doctor Shielko sabe cómo encontrar el túnel que conduce a la cuenca de Miralca. Busquemos al doctor no sé qué. Solo los gnomos o los seres del tamaño de los gnomos pueden entrar en todos. Ya veo, ya. ¡Eh! Olé raro. ¿Cómo que olé raro, tío? Busca que olé raro. A ver qué magias tiene aquí. ¡Coño! Vale, aéreo, aéreo, electro, morfeo, ¿qué era? Causa de estado de sueño. Es que me interesa una magia que me la quite, ¿no? Que me la ponga. Hielo, piro, todo esto lo tenemos, ¿no? No había nada. Vale, la posada. A ver qué tenéis aquí. Nada que me interese. Podemos dormir, pero de momento nada. No quiero. ¿Esto qué es? Pan de gnomo. Abre el mapamundi. Tenemos unos cuantos, pero voy a abrir más. Abre el mapamundi. O sea, qué caro, ¿no? Esto es carísimo, tío. Voy a pillar uno por si acaso, pero... Creo que me está robando, ¿eh? Habéis probado nuestro pan de gnomo? Cuando se come, produce los mismos efectos que el hechizo de mapa. Ve a mundo con el pan de gnomo. No es un mal eslogan, ¿eh? Además tiene un regustillo a levadura que... Mmm... O sea, te comes un pan y ves el mapa. Es como drogarse, ¿no? Soy un gnomo y este es mi hogar. ¿No os gusta mi linda aldea? Explica eso vuestra cara de extrañanza. Este tenía algo para mí. Nuevo, topaba. Ur. Un mercader ambulante vino el otro día a Ur montado en Chocobó. Son unas magníficas monturas. Ahí está. Me habla de los Chocobós. Este hablado. El doctor Chocobo ha caído enfermo. Es nuestro fin. Nadie puede curarle porque él es el único médico del pueblo. Como no se cure a sí mismo, estamos acabados. Está jodida la cosa, ¿eh? Está jodidilla la cosa. ¿Qué está aquí dentro? Brazal de Mitrilo. Hostia, esto tinta bastante tocho, ¿eh? Equipo, brazal, guante de Mitrilo. No me lo puedo poner. Ah, quizás para mago, a ver. Equipo, voy a ponerle a Recia que es bastante brazal de Mitrilo. Ya lleva uno, tío. Pero bueno, brazal de Mitrilo. Pero nada. Hostia, hay cosas aquí, ¿eh? Bastón de fuego. Piro Plus. ¿Qué hablas? Piro Plus, míralo. ¿En serio? Y bastón de fuego, que me lo voy a poner también. Vara de Mitrilo. Bastón de fuego. Ah, es igual de fuerte, ¿en serio? Ah, no, ataque 12. Ataque 20. Pero, ¿por qué no me sube el ataque? Ah, igual no... Claro, sigo teniendo uno de ataque. ¿Por qué? Uno de defensa. No sé, pero bueno. Es más tocho. Una 20 de ataque. Aquí hay más cosas. Omnicura. Pero bueno, ¿es que señor? Omnicura es mejor que la cura. O sea que... Ahí está. Buenísimo. Vale, a ver qué le pasa. Doctor Shilko. Uf, necesito antídoto. Intentad engañarme con un placebo y veréis lo que es bueno. Tengo dos. Vaya, me habéis salvado. Eso me enseñará a no probar vayas silvestres al azar. ¿Me necesitaréis un regalo? Compartiré con vosotros uno de mis secretos mejor guardados. Amigo, míralo. O si a la vista de todo el mundo tenías esas cosas tan tochas aquí dentro. No me quiero ni imaginar. Bajad las escaleras que hay al final de ese pasadizo y llegaréis a la cuenca de Miralca. Ah, vamos por aquí, vale. De lujo. Hay que recordar que seguimos siendo pequeños, ¿eh? No nos podemos pegar. Vale, pues... Vamos a dejarlo por aquí, el primer capítulo. Como siempre, seguimos en directo. Pero paramos aquí el primer capítulo. Que en este caso será el cuarto, ¿vale? Para YouTube. Y seguimos. Ahora... Ahora seguimos con... Con el siguiente. Nos vemos en el próximo, gente. Chao.